Durante el mes de marzo se llevará a cabo la octava versión del concurso literario Una Mujer, una Historia, actividad realizada por la Municipalidad de Punta Arenas a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Sobre esta instancia, Claudio Radonich, alcalde de la ciudad, indicó lo siguiente. Queremos invitar a todas las mujeres de nuestra comuna que participen en la octava versión de este concurso Una Mujer, una Historia, recordando que somos de las pocas municipalidades de Chile que mantienen un concurso literario, hay que recordar la tradición literaria que tiene nuestra ciudad y ya por muchos años hemos enfocado esto a las mujeres. Y del año pasado también a las estudiantes, desde séptimo hasta cuarto medio, de todos los colegios de nuestra ciudad pueden participar en estas dos modalidades que es poesía y es cuento libre y también a todas las mujeres de 18 años para sin tope que también quedan, pueden participar. Donde es muy fácil, desde hoy, primero de marzo, pueden enviar sus trabajos o ambos directamente a un buzón que está en la alcaldía de la municipalidad con su seudónimo, por escrito y tienen plazo hasta el 17 de mayo para presentar sus trabajos. El año pasado fueron 80 las mujeres que participaron, grandes cuentos, grandes poesías, se premian tanto a estudiantes como a mujeres fuera de los rangos del colegio. En tres lugares, primer, segundo, tercer lugar, con buenos premios, premios en dinero para las mayores de edad, 300 mil, 200 mil y 100 mil pesos según los lugares. Y para los estudiantes, computadores, tablets y cámaras fotográficas también en ese orden. Por su parte, Javiera Vizcupovich, encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, se refirió sobre los requisitos para entregar las obras. Contarles que, como incluimos la categoría de estudiantes de séptimo a cuarto medio, también incluimos este año un taller literario destinado a los alumnos que quieran inscribirse para fomentar su participación en este concurso. Va a estar a cargo de una profesora de lenguaje, se va a realizar durante el mes de abril. Son cuatro clases, cuatro jueves, que vamos a contar con este taller, donde se les van a enseñar sobre técnicas narrativas, y sobre la creación de cuentos literarios. En realidad, este concurso se enmarca en la conmemoración del Día de la Mujer. Entonces, damos todo el énfasis a este concurso en particular, que se extiende durante todo el primer semestre con la recepción de trabajo y luego la premiación ya en el mes de junio. Los cuentos y poemas serán evaluados por tres jurados, quienes son Valesca Hermosilla García, profesora de Educación Básica, Goran Lausik-King, profesor e historiador magallánico, y Óscar Carrión Ollarzo, coordinador de la Fundación Cultural de la Municipalidad. En cuanto a las bases, estas se encuentran disponibles en la página web www.puntarenas.cl. www.puntarenas.cl. www.puntarenas.cl.